Bueno, muy bien, continuando con el curso de Radiafísica 1, vamos a hablar un poquito de películas radiográficas. Muy bien, nosotros tenemos, como ya sabemos, si lo hago así muy en chiquito, tubo de rayos, rayos emitiendo a través del paciente y esos rayos que salen que se llaman rayos X de salida, RX de salida, van a parar, por ejemplo, al chasis donde está la película radiográfica. Como ya vimos antes, antes del chasis, de acuerdo al tipo de placa radiográfica que se va a sacar, puede ser que esté colocado el Buki o el Potter Buki, como justamente para solucionar todo el problema de los rayos dispersos. ¿Qué pasa dentro del chasis? Dentro del chasis hay una película radiográfica. Obviamente hay muchas formas de recibir estos rayos de salida, como habíamos visto la otra vez, puede haber una lectura digital, puede haber un intensificador de imagen, puede haber varias cosas. Pero la que se usa normalmente, la más utilizada, la más común, digamos, en cualquier centro donde se hacen placas radiográficas, es justamente el chasis con la película radiográfica adentro. Ahora bien, vamos a hablar justamente de eso, de la película radiográfica. Pero es importante entender una cosa. Las películas radiográficas hay de diversos tipos, hay de muchas clases distintas, pero están las películas radiográficas que son para que reciban directamente los rayos X y esos rayos X produzcan un proceso de velado en la película, o sea, se las va velando, es como una película fotográfica que a medida que le entra a luz también se va velando. Bueno, acá pasa lo mismo. Ese es un tipo de películas radiográficas. Y después hay otro tipo de películas radiográficas que se usan muchísimo, que son las que son sensibles a la luz, a la luz visible, más que a la radiación X. Digamos que las más usadas son esas. Ahora ustedes dirán, bueno, profesor, ¿cómo hacemos para que dentro de este chasis, en vez de ingresar rayos X, como están ingresando acá, estén ingresando rayos de luz? Bueno, para eso se colocan, o sea, lo que suele haber dentro de estos chasis, algo que se llama pantallas reforzadoras, o también pantallas intensificadoras. Las pueden llegar a ver escritas de las dos maneras. ¿Sí? Normalmente acá en Argentina se suele decir pantallas reforzadoras. Bueno, muy bien, estas pantallas reforzadoras lo que hacen, como ya vamos a ver la semana que viene, es que al ingreso de rayos X, esos rayos X provocan, por el tipo de pantalla que es, terminan provocando luz visible. Esa luz visible sale de la pantalla reforzadora, o intensificadora, y directamente va a actuar sobre la película, sobre la emulsión. Entonces, ya lo veremos, en ese caso va a haber dos pantallas reforzadoras, una de este lado y otra de este, y va a afectar doblemente, pero eso ya lo vamos a ver la semana que viene. Ahora lo importante es ver qué pasa con la película radiográfica. Vamos a centrarnos ahí. Entonces, estas películas radiográficas, hay películas radiográficas que es con el rayo directo, con el rayo X directo y la vela, y la película radiográfica, que tiene otro nivel de sensibilidad, que trabajan con pantallas reforzadoras. ¿Bien? Obviamente estas películas radiográficas, como ustedes habrán visto algunas que se han sacado una placa, hay diversos tamaños, tamaños muy pequeños, y las de tórax, que suelen ser muy grandes, ¿no? Aunque ahora, por todos los sistemas digitales que hay, las de tórax aparecen en espacios más pequeños. Muy bien, dicho esto, vamos a ver este caso. Vamos a hacer de cuenta, esto que está acá, es el corte de un pedazo de película radiográfica. O sea que los rayos que van a afectar, los rayos que van a afectar a esta película radiográfica pueden venir de acá, como ya les dije antes, pueden ser luz visible, de la pantalla reforzadora, o también puede ser rayos X, de acuerdo a la placa que esté colocada aquí. Estos rayos lo que van a hacer es justamente atravesar este recubrimiento, que es un recubrimiento, ahora vamos a hablar de cada uno de estos, que es absolutamente transparente, y directamente va a impresionar sobre la emulsión. Este tipo de película, que yo lo dibujo acá tan grande, fíjense el tamaño que tiene, tiene entre 150 y 300 micrones, según Bullion. 300 micrones son 300 por 10 a la menos 6 metros, o sea que estamos hablando de aproximadamente 0,3 milímetros. Es un poco más grueso que una hoja de papel. Y de hecho, cuando ustedes ven una placa radiográfica, tiene cierto espesor, pero es muy delgada, es muy delgada, obviamente. ¿De qué consta esta placa radiográfica? Esta película radiográfica, consta de... La parte central se llama la base, que es lo que le da el grosor, que es lo que tiene prácticamente casi todo el espesor, o sea que es la parte más gruesa. Antiguamente era de vidrio, después, o sea las primeras, ¿no? Después, estamos hablando más de un siglo atrás, después se hicieron de otros productos, pero eran altamente inflamables, y finalmente, después de los 60, se empezaron a construir las bases de poliéster, que son las que ustedes están acostumbrados a ver cuando sostienen una placa, bueno, esa es una base de poliéster. Que también es transparente, esto es transparente, ¿sí? Muy bien, esto se llama una película radiográfica de doble emulsión. ¿Por qué de doble emulsión? Porque hay emulsión acá, es esta roja, que le puse emulsión, y hay emulsión del otro lado, que está acá. ¿Eso qué significa? Que es indistinto de qué lado se ponga, este es un tipo de placa, ¿no? Pero tengo entendido que es la más usada. Y va a recibir los rayos de luz visible, los rayos X, por aquí, y como esto es transparente, también va a recibir de este lado. O sea que esta luz visible va a afectar de los dos lados. Y si de este lado hay pantallas reforzadoras también, que es lo que suele haber, una acá y otra de este lado, acá también va a haber emisión de luz hacia este lado, y va justamente a tener una imagen intensificada, ¿no? O sea, tiene esa doble función. Entonces, doble emulsión, la base es esta, que es transparente, que es la que le da la solidez, la flexibilidad, y después viene la capa de emulsión de cada lado. La capa de emulsión suele ser de un producto, son cristales de bromuro de plata, aproximadamente en un 98%, y en un 2% restante de hidradura de plata. Acá, en esta emulsión, es donde se produce la transformación de esos rayos que penetran, en lo que se va después a llamar imagen latente. ¿Qué es lo que después vamos a ver, o lo que su médico va a ver como estudio radiográfico? ¿Por qué es latente? Porque no alcanza simplemente con exponerla a la luz o a los rayos X. Hace falta después hacer todo un procesamiento que se llama procesamiento de revelador. O sea, una vez que esta placa se expuso, esta película se expuso a los rayos X, a la luz visible de acuerdo con que esté trabajando, esta placa en sí, que ya está afectada su emulsión, va a tener esa imagen latente, va a tener la información ya guardada, como si fuese cuando se sacaba una foto con las cámaras antiguas, y lo que va a ocurrir es que va a estar lista para ser procesada en un sistema de revelado, que esto daría para una clase entera, o para dos áreas, pero este revelado, que se hace en lo que se llama cuarto oscuro, que en realidad, ya prácticamente los cuartos oscuros no existen, simplemente ahora se colocan en máquinas automáticas, pero ¿por qué era el cuarto oscuro? ¿Por qué estas placas radiográficas nunca pueden recibir la luz visible? Porque si reciben la luz visible, son tan sensibles, que se ponen negras directamente, y ya no se ve nada. O sea, se perdió la información que estaba. Esta imagen latente que tenía ahí, desapareció. Por lo tanto, en ese sentido, antiguamente cuando se revelaba a mano, había que tener un cuidado tremendo de que el chasis cuando se abría y se sacaba la película radiográfica, se hacía dentro de lo que era el cuarto oscuro, y ahí se hacía el proceso de revelado, y yo lo he llegado a hacer a mano, ese proceso de revelado. Estoy hablando de los años 80. Pero obviamente ustedes no van a tener ese inconveniente, ahora se pasa por máquinas directamente que son automáticas, y se soluciona todo este embrollo. Pero atención, recuerden que esto, si no se lleva ese proceso de revelado, no se puede ver nada. La imagen está latente, pero todavía no existe para ser vista por el ojo humano. ¿Bien? Entonces, lo primero, o sea, lo que sigue después de la emulsión de bromuro de plata, es un recubrimiento, que también, obviamente, es transparente, de ambos lados, recubrimiento de acá, recubrimiento de allá, y también lo que no les dije, que entre la emulsión y la base, hay lo que se llama una capa adhesiva, para que justamente se adhiera muy bien la emulsión a la base de ambos lados. ¿Por qué? Porque la distribución de los cristales del bromuro de plata, o son pequeños cristales, muy muy pequeños, que son los que van a reaccionar a esa luz que llega, o a esa radiación que llega, y los que van a formar la imagen latente. Por lo tanto, hay que cuidar que esté perfectamente distribuido, y eso en la capa adhesiva, es la que, donde se va a apoyar toda la emulsión, de ambos lados, o sea, que lo que yo digo de acá arriba, es lo mismo acá abajo. Ahí ponemos la capa, la capa adhesiva, se monta, se coloca este recubrimiento de la emulsión de bromuro de plata, y hoduro de plata, y fíjense el espesor que tiene de cada lado, de 3 a 5 microns, de 3 a 5 micrometros, vamos a suponer que sea 5, 5 micrometros son 0,005 milímetros, sumamente delgado, pero suficiente, como para poder, hacer todo ese proceso óptico que necesita, y formar la imagen latente, que después del revelado, se va a transformar, en la placa que ustedes conocen. Entonces, repasando, estas pueden estar de acuerdo si son placas para recibir directos los rayos X, es un tipo de placa, de película, si es la película radiográfica que trabaja en chasis que ya vienen con pantallas reforzadoras, tienen otro tratamiento de la emulsión, y bueno, y también funcionan de la misma manera, nada más que en vez de ser velados por los rayos X, que van a ser velados por la luz visible, y nada, simplemente, esta es la base del funcionamiento. ¿De qué nos estamos acostumbrados nosotros? O sea, especialmente aquel que nunca ha escuchado de esto, que recuerden que todo esto funciona siempre en un sistema que está totalmente hermético a la luz, o sea, ¿sí? la placa radiográfica cuando está colocada en el chasis, obviamente no va a recibir nunca luz directa, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque si no, todo esto no funciona. Y bueno, considero que así, a grandes rasgos, las cosas principales creo que ya las estamos redondeando. Bueno, muy bien, con respecto a esto si hay alguna duda cuando nos vemos la semana que viene lo podemos charlar, pero en síntesis esto es un poco esta parte de las películas radiográficas. La próxima ya vamos a entrar en pantallas reforzadoras, cómo funciona, su principio de funcionamiento y bueno, y ahí ya vamos a adelantar un poco más. Entonces, vamos a entrar este es un poco más de la parte que se ha ido a la parte de la parte de la parte